1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando Michael Frontcheck, usted quiso brillar pero puso un huevo Michael Frontcheck, nada más me fumo un bate si yo soy el que lo enrolo Michael Frontcheck, ellos saben que la tengo tan claro que soy un bobo Michael Frontcheck, Michael Frontcheck, Michael Frontcheck Michael Frontcheck, Michael Frontcheck, Michael, 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 Michael Frontcheck Michael Frontcheck, Michael Frontcheck, Michael Frontcheck, Michael Frontcheck Michael Frontcheck, Michael, 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 Michael Frontcheck Dece en mí la hora que cuando penetre va a ver bobo Llevo años ya planeando como le voy a hacer a su bobo Ten cuidado mi niño porque si yo te agarro roncando Cuando venga a pestaña ya te lo voy a tener de bobo No mentire, avisando pa' que no te sorprendas De que le di a tu mujer y la ponga que me mantenga Que la galleta peca te que corre tiene sus rabias A vuelta y los corones se hicieron pa' gente sabia Que parezco de Arabia con la Barbie y con el moño Pero soy más dominicano que un coño Coño que hace una vuelta y busca ese par de pesos Por ahí hay una niña nada más, aquí no eso Una tranza, par de pesos, el peso rompe la balanza Cuando tú me ves que freno, se te acaba la esperanza Que confianza, eso no existe, esto es de mí pa' tu lado Pa' que a mí se me liquide, mejor yo estoy liquidao Michael Froncheck, Michael Froncheck, Michael Froncheck Probando, probando Michael Froncheck, Michael Froncheck, Michael Froncheck Michael Froncheck, Michael Froncheck, Michael Froncheck Michael Froncheck, Michael Froncheck, Michael Froncheck Michael Froncheck, Michael Froncheck Unos dos, unos dos, unos dos probando Michael Froncheck, no te quiso brillar pero puso un nuevo Michael Froncheck, nada más me fumo un bate si yo soy el que lo enrolo Michael Froncheck, ellos saben que la tengo tan claro que soy un bobo Michael Froncheck Freyco en producidera, maqui RD Dame la luz, grazas a Domi, ya Chocobuela o Chocobuela Ya Freyce y Treza, Kikellano en la casa Guadis estilo, o la navajera en mi filo Dame la luz, no me di que di que Freyco en producidera, respaldo en la casa, Villa Carmen en la casa